¿Qué es la causa emocional? Detrás de cualquier problema físico o psicológico, existe una causa emocional. Todas las emociones, sean positivas o negativas, tienen una repercusión física. Por ejemplo, cuando nos enojamos, nuestro cuerpo produce adrenalina, las venas se hinchan, se incrementa la presión cardíaca y si no controlamos esa emoción, después de un tiempo viene una enfermedad. Nuestro cuerpo fue creado con muchas partes diferentes, todas interconectadas. Ningún órgano funciona sin el otro. Está corrobado que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. EFT, que quiere decir Emotional Freedom Techniques o técnicas de liberación emocional, se basa en el hecho de la conectividad del cuerpo y de que este por diseño perfecto puede sanar solo. Así como el estrés o la tensión provocan nudos en la espalda, otras emociones provocan nudos que se atascan en otras partes del cuerpo, provocando un desequilibrio. Para volver a equilibrar el sistema emocional del cuerpo, se hace lo que en inglés se llama tapping, que es dar unos golpecitos suaves con los dedos en estos nudos emocionales, mientras nos enfocamos psicológicamente en los problemas o en los asuntos que queremos tratar. De esta manera fluye la emoción negativa y nuestro cuerpo puede sanar, activándose de forma natural los poderes autocurativos y regeneradores del cuerpo. Este proceso, que pudiera parecer demasiado sencillo, a la hora de trabajarlo tiene un efecto neutralizador muy poderoso de emociones negativas para eliminar miedos, fobias, dolencias, trastornos alimenticios, enfermedades y asuntos emocionales que nos provocan sobrepeso. Como resultado, tenemos un efecto sanador muy poderoso que se logra en muy pocas sesiones, comparado con una psicoterapia convencional. Algunos casos pueden requerir un poco más de tiempo y perseverancia, pero de cualquier forma los resultados son siempre permanentes. EFT ha sido evaluado por varios estudios científicos en problemas de sobrepeso y ansiedad. Le ha ayudado a la gente que come sin hambre. El diario de Medicina Integral demostró que tiene un 83% de efectividad en la compulsión y ansiedad por la comida. La mayoría de los problemas de peso son causados por un aspecto emocional, ansiedad o tensión o estrés o compulsión o creencias limitantes. Pueden ser muchas las causas, pero todas pueden solucionarse con perseverancia. Si has usado la comida para remediar años de daño emocional, puedes utilizar EFT para solucionar esto. EFT ayuda a liberarte y a tener todo el potencial para lograr lo que tú desees.